es increíble ver a la oposición cagada como arremete contra el arzobispo alas después de haber declarado lo que el pueblo quiere y pide que es la reelección de Nayib Bukele unos como Héctor Silva dice avergonzarse de ser católico pero no se avergonzó cuando estiraba la manita para agarrar sobre sueldos los de el FMLN arena y demás oposición se le han ido con todo el arzobispo todo por decir que el pueblo quería a Nayib Bukele cinco años más yo creo que primero debo decir que da tristeza escuchar estas palabras en la voz justamente de uno de los representantes de la iglesia en el país pero debo yo de entender que esta no es la voz de toda la feligresía católica de toda la comunidad católica en el país más bien es la voz o mejor dicho la valoración personal del arzobispo como pueden ver la dinargueta hoy hasta desconoce las declaraciones de un arzobispo las desconoce porque no le convienen pero lo más increíble es ver a los sobrinos de el delincuente que mato a monseñor romero quejarse de un arzobispo lo que tiene que tener cuidado el arzobispo es que no lo vayan a matar estos delincuentes pero eso no es todo hay un cura que se le enfrenta al arzobispo diciéndole tirano a Nayib Bukele y diciendo que la palabra del pueblo no vale hay que ver para creer ya que no es así nomás verdad de que el pueblo decide y en términos románticos eso pasa por un cuerpo de leyes y el último bastión que estamos considerando pues es la en la constitución en este caso si usted recuerda en un juicio famoso que aparece en la biblia de un tal jesús verdad jesús de nazaret cuando el procurador de justicia pregunta a quien quieren que le suelte a jesús barrabajo a jesús de nazaret los dos tenían el mismo nombre y a quien escogió el pueblo bueno escogieron a más condenaron a jesús o sea que no siempre la opinión del pueblo este debe ser tomada la letra de hecho el movimiento cristiano no es una democracia hay elementos que están sujetos a las leyes hay elementos que están sujetos o sea el principio veritativo la verdad está aspecto conocimiento científico no porque digamos la mayoría de una población diga que esto es correcto si se demuestra científicamente que no lo es no lo es pues dice que la democracia es la soberanía ejercida por los estratos más bajos de una sociedad es decir los más pobres y ellos deciden poner a alguien como como su líder pero en la democracia ese líder prácticamente es el que hace y deshace y no hay otro entonces dice eso dice aristóteles se parece mucho a la monarquía oa la tiranía la monarquía es cuando es rey verdad pero aquí no tenemos rey pero la tiranía si puede ser porque es una persona pues que ya ya no respeta el marco jurídico entonces la profecía de aristóteles que la hicimos la primera vez aquí en en la profecía digamos el argumento de aristóteles se estaría cumpliendo en el salvador increíble que hasta curas vendidos están en contra de Nayib Bukele y atacando todo el que está de acuerdo con la reelección pero el asobispo no se quedó callado y les respondió en referencia a los comentarios que se han hecho sobre lo que dije en la conferencia de prensa el día de ayer domingo hago la siguiente aclaración ante la pregunta sobre la posible reelección del señor presidente presidente yo solamente señale los hechos que ya son conocidos por todos a través de los medios de comunicación social dije que es el pueblo quien se lo ha pedido en repetidas ocasiones y que el señor presidente tiene una alta aceptación como ninguno lo ha tenido en nuestra historia de 200 años de república yo no me pronuncié en el sentido de aprobar o desaprobar tal posibilidad porque no me compete hacerlo le compete a la suprema corte y al tribunal supremo electoral y comenté que ya lo habían hecho a favor actos también conocidos por todos y señale que por tanto solo queda que el pueblo tome la mejor decisión y abogué por el pueblo para que no sea engañado una vez más muchas gracias 2 2 3 4 4 5 6 11 12